¡Buenos días! No me gusta nada levantarme tan tarde Que hoy me he levantado a las 9 y media No me ha dado tiempo a nada Cuando estábamos desayunando Me escribe una amiga que vive en el campillo Charo, tomamos una cañita Digo, vale, vale, a las 12 Y de repente miro el reloj Y era a las 11 menos cuarto Y estábamos desayunando Sin limpiar, sin asearnos Uf, corriendo todo Pero bueno, vamos a tomar la cañita Le he dicho a Carlos que a partir de ahora Me levanté Feliz día Acabamos de llegar a la gaviota Que ratito más agradable hemos pasado Allí en la playa de San Juan En una terracita al sol, la verdad Se estaba muy a gustito Vamos a comer algo marido y yo Y yo creo que esta tarde vamos a ir a ver La subasta del pescado en la lonja del Campello Estamos echando el día al final No sé cuándo va a hacer vídeo marido a este paso Se pasan los días y no empiezo a hacer un vídeo Pero mucha gente de por aquí Nos ha recomendado la subasta de pescado en la lonja Y creo que merece la pena visitarla Así que hoy es el día La verdad es que Carlos y yo Cuando tapeamos Hoy hemos tomado dos cañas con dos tapas Perdemos muchísimo el apetito Hay muchísima gente que no Que es capaz de tomarse tres cañas con tres tapas Y luego ir a comer normal Nosotros no Nosotros perdemos el apetito Así que hoy hemos aprovechado Para tomar sobras Y ahora la fruta lo mismo Hemos comido muy poquito La verdad unas sobras Y ahora la fruta lo mismo He preparado un platito Con sobras de melón y sobras de piña En esta casa no se tira nada de nada Y cuando tengo el frigorífico Lleno de culitos de sobras Le digo a Carlos Venga al loro que hay que empezar a sacarlas Y hoy era un día ideal Hoy vamos a comer Lo que modernamente se llama Comida de aprovechamiento Y lo que de toda la vida Se ha llamado comer de sobras Y vamos a comer de sobras Yo lo he llamado toda la vida De sobras Sobras Esto es un resto de hummus Y aquí hay un resto de sopa De verduras Pues por ahora vamos a empezar con esto Marido Pero que estoy atento a que ponga verde el semáforo Pues por eso te grabo Hasta que se ponga verde ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos venido con una hora de adelanto. Les he preguntado a unos señores y me han dicho que la subasta es a las 6 y cuarto, 6 y media. Así que aquí vamos a dar vueltas marido y yo una horita porque ya que estamos queremos ver la subasta. La verdad es que sí que parezco el fantasma de la ópera con esta máscara. ¿Algo que comentar? No, estaba pensando que no hace tanto que hemos venido de Bretaña. Es todo esto tan distinto. Entre otras cosas porque aquí hay agua. Allí en Bretaña tuvimos una temporada que solo encontrábamos marea baja. Pero la propia mareas, las mareas tan tremendas que hay allí, aquí no las hay. Este mar que luego navegarlo es duro pero tiene un aspecto tan tranquilo y tan agradable. ¿Qué pasa? Y yo lo que debes hacer es parar. ¿Cómo lo paro? Levantando la mano y pide a mí con las aletas. Única dos cosas que necesitamos para loquinar. A por ahí nos vamos, a por la raya de plavos. Mirad, 5 euros más el kilo y la quinta de bajada. Así, ¿vale? De 10 en 10 centímetros bajamos. La raya de plavos es 4 y 1 son 90. Ahora la canción ya no se duele de euros, solamente 30. 4, 90 son 80. 70, 60 son 4 y 1 con 50 y la raya de bajada. Hablamos de raya de plavos que vale 4 euros con 40, con 30, con 20, con 10. Estamos a 4 euros el kilo. Raya de plavos que va a hablar. 3, 90 son 80. 70, 60. 3 euros con 50 centímetros para la raya de plavos. Que son 40, 30, 20, 10. Que son 3 euros el kilo y esto hace bajar un poquito solamente. Hablamos de raya. 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 2 euros con la mienta. Pero la cuesta es mi parte. El euro, el limón, el de bote, el de bote, el de bote, el de bote, la de bote. No me lo voy a tener así. Así que es el marido de la raya de plavos. Es muy conocido. Es muy conocido.